Como ustedes ven, esta es la puca, la puca picante. ¿De qué está hecha la puca, tío? Primero, si. Plato de maní, atuá, mangueno. Está hecha con chicharrón, con maní y papa, ¿no? ¿Qué más? Beterraga. Beterraga. ¿Y qué más? Maní. Y maní. Mira. Parece tipo carapulca, tipo carapulca. Esta es la puca picante. Es un plato popular de huamanga. Plato popular de huamanga, ¿no, tío? Puca y mondongo. Puca, ¿no? Esta es la puca picante, con chicharrón, mire de ahí. Para que ustedes vean que aquí en Ayacucho se come de la puca picante.